... ... ... Guareña es este fin de semana escenario de la cultura joven. El festival multicultural Woman reúne en la localidad pacense a cientos de personas. El aliciente, las actuaciones de cinco grupos muy diferentes y varios talleres. La diversión está asegurada hasta bien entrada la noche. El Woman vuelve a ser un año más punto de unión de diversas disciplinas artísticas. Un grupo de jóvenes que quiere ofrecer algo distinto al pueblo. Quiere un fin de semana con actividades hechas por los jóvenes y para los pobres. Talleres artesanales, exhibiciones acrobáticas, flamenco, funky... ...aquí todos los estilos y edades tienen cabida. Yo vengo más por el ska, por el riggis, este año creo que va de poco... ...pero en verdad todos los grupos que traen son guay. Súper entretenidos porque toda la juventud de Guareña está en la plaza... ...y se lo están pasando a lo grande. Algunos recuerdan como desde aquí varios grupos se lanzaron al estrellato. Los niños de ojos rojos, el de Val del Duende, manteca de Macao. El centro de Guareña es una fusión de música, artesanía y gastronomía. Esta noche el Woman vivirá a su plato fuerte con las actuaciones de Del Toya... ...y la gran orquesta republicana. Precisamente Del Toya acude con el repertorio más añorado de Extremoduro. A la gente le gusta mucho Extremoduro y porque ahora mismo Extremoduro no toca esas canciones. Entonces ya es imposible ver esos temas en directo, tocar por una banda. También los más pequeños han hecho de las suyas con actividades que dentro de unos años serán sus primeros recuerdos del Woman.